Arábele, pausa, burra, rin, rin María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, rin, rin, rin Yo me remendaba, yo me arrepenté, yo me chorremiento, yo me lo quité Han entrado los ratones Que al bueno de San José, rin, rin, rin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté, yo me chorremiento, yo me lo quité Me han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están oyendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están oyendo En el portal de Belén, rin, 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 rin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté, yo me chorremiento, yo me lo quité Quita niños al entrado Y al niño que está en la cuna, rin, 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 rin Y al niño que está en la cuna, rin, rin, rin Ya me arrepenté, yo me he hecho en riempiento, yo me lo quité Los pañales se han robado María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando María María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando.